A orillitas del canal Cuando llega la mañana Sale cantando la noche Desde lo de Valderrama Sale cantando la noche Desde lo de Valderrama Adentro apuró temblar El bombo con la baguala Y se alborota quemando Dele chispear las guitarras Y se alborota quemando Dele chispear las guitarras Lucero solito Broté del alba ¿Dónde iremos a parar? Si se apagaba el derrama ¿Dónde iremos a parar? Si se apagaba el derrama Si uno se pone a cantar Un cochero lo acompaña Y en cada vaso de vino Tiembla el lucero del alba Y en cada vaso de vino Tiembla el lucero del alba Zamba del amanecer Arrullo de Valderrama Llora por la medianoche Canta por la madrugada Llora por la medianoche Canta por la madrugada Lucero solito Broté del alba ¿Dónde iremos a parar? Si se apagaba el derrama Rosana, la voz de la brava Bienvenida a Tom Music TV Un placer tenerte ¿Cómo estás? Bueno, la verdad es que Estoy muy feliz Que me hayas invitado A tu programa Y poder expresarme Con la voz también Bien, muy lindo Bueno, te felicitamos Así que estás invitada Nuevamente cuando quieras volver Bueno Así que si querés saludar A alguien es tu momento Con muchos gustos Voy a saludar A toda mi familia A mis amistades A la gente que me conoce A Villa Laguna la Brava Bien Que es de Valcarce A toda la Patagonia Y todo el mundo Porque tengo parientes Por todos lados Buenísimo Y seguramente Que te están viendo En este momento Sí, sí, sí Les mando un beso A todos ellos Muy bien Bueno, vamos a continuar Seguimos disfrutando Con toda tu música Así que gracias por estar Y te invitamos nuevamente Cuando quieras estar Gracias, voy a volver Sigue sonando La música de Rosana La voz de La Brava Amor Tranquilo No te voy a molestar Mi suerte estaba echada Ya lo sé Y sé que hay un torrente Dando vueltas Por tu mente Amor Lo nuestro Solo fue casualidad La misma hora El mismo boulevard No temas No temas No hay cuidado No te culpo Del pasado Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Lloverá Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Bajo la lluvia Y maullaré Bajo la lluvia Ya sé que no has querido Tú te vas Tú te vas Y yo me quedo aquí Y ya no seré tuya Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Y maullaré Por ti Bajo la lluvia Y ya no seré tuya Y ya no seré tuya Y ya no seré tuya ¿Qué crees? Eso me quedo aquí No Lo Lo